Elimine temporalmente o rebaje urgentemente y radicalmente los impuestos sobre los bienes esenciales en vez de hacer caja. Hágalo también con el gas, con la gasolina, hágalo con la luz, haga todo lo que están esperando los españoles que haga usted. Cierre el insultante ministerio de la señora Montero. Use esos 20.000 millones de euros que la señora Montero quiere utilizar en la guerra de sexos para ayudar a las familias más necesitadas o para garantizar la soberanía energética. Recorte en gasto político, recorte a partidos, a sindicatos o a patronales. Hágalo ya o váyase porque su gobierno, señor Sánchez, es una fábrica de miseria, igual que su ideología.